La revista vitivinícola Gilbert y Gallard es el medio de comunicación oficial de la decimoquinta edición del Iberovinago, o lo que es lo mismo, el Salón del Vino y la Aceituna de Extremadura que se celebra esta semana en Almendralejo. La revista de origen francés se encargará de dar difusión a lo acontecido en el Salón a través de noticias, entrevistas y vídeos producidos por AlexFo.com, la productora oficial de Gilbert y Gallard en España. Esta mañana ha tenido lugar la inauguración a cargo del presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago. Además se encontraba el presidente de la Diputación de Badajoz, Valentín Cortés, el presidente de Iberovinag, José Luis Gordillo Sánchez, el alcalde de Almendralejo, José García Lobato, Fernando Manzano, el presidente de la Asamblea y José Antonio Echavarrí, consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. A la primavera y no gastronómica, que impulsada desde la Diputación no deja de ofrecernos pues lo que son satisfacciones. Continuaremos con el trabajo puesto en marcha con el plan de marketing de enoturismo con el que hemos conseguido, con la colaboración también de las demás administraciones, la certificación oficial de Ruta del Vino de España a la Ruta del Vino Rivera del Guadiana. Durante el acto, el presidente del Gobierno de Extremadura ha recordado la importancia que han tenido las exportaciones en el sector agrícola durante el año pasado y los retos del futuro para el 2015. El sector del vino genera en Extremadura 130 millones de euros al año. En 2013 exportamos casi 150.000 toneladas de vino y así nos hemos convertido en la tercera comunidad autónoma que más volumen exportó con un total de 90 millones de euros vendidos al exterior. Y lo hemos conseguido gracias a 7.000 viticultores que trabajan en 80.000 hectáreas de viñedo, que son las que existen en nuestra comunidad autónoma. Hemos conseguido evitar la liberalización de los viñedos a partir del año 2015, sin duda algo importante. Hemos puesto en marcha un nuevo plan de apoyo al vino hasta 2018, que contempla, entre otras cosas, la promoción del vino en terceros países. Y estamos apoyando las inversiones de las bodegas extremeñas. Si el año pasado se beneficiaron de esas inversiones 26 bodegas, este año hemos destinado más dinero. En total han sido 5,6 millones de euros y son 30 las bodegas que han tenido ayudas para mejorar y modernizar sus instalaciones. Además, tanto Monago como el alcalde de Almendralejo han resaltado la importancia de poner en marcha el sistema de regadío en la tierra de Barros. Por su parte, García Lobato ha destacado el papel de Gilbert y Gallar para conseguir una proyección internacional del evento. Nos acompaña como medio de comunicación oficial la prestigioso medio de comunicación Gilbert y Gallar, el segundo medio de comunicación más reconocido en el mundo del vino a nivel mundial, al cual le doy las gracias aquí a su representante, a François Gilbert. Durante la visita oficial por el salón, la comitiva institucional ha hecho una parada en el stand de Gilbert y Gallar, ahí donde han brindado por los vinos extremeños seleccionados por la IA de Vinos del 2015 y han participado en el sorteo de los 5 vinos seleccionados para la cata magistral a ciegas que van a realizar François Gilbert, cofundador de la revista, y Evelyn Israel, periodista y responsable de la marca en España. El salón estará abierto hasta el jueves, día 6 de noviembre, en Almendralejo. Es una información de Extremadura.com.